¡Suscríbete al canal! 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 Los candidatos presidenciales de Quirino Oscar Mario, entonces, pues estamos listos. Sobre todo, la importancia de este tipo de ejercicios, pues que muchos de ellos pueden marcar, pueden definir. La importancia de este tipo de ejercicio, pues que ya estamos listos. Como tú de la oreja de Van Gogh, o la de favorito de Camilo. Claro que sí, violeta, ahorita te voy a complacer con esta canción que me estás pidiendo. Saluditos para Omar, hola mi troncudo, solo paso a desearte una tarde en tranquilidad, excelente fin de semana y mandarte mil besos tronados y ricos. Si llegas, te quedas, 105.7, la caliente, la que te aprende.